Dilo que quieras y tenemos acá el rico pescado frito. Vamos por acá, dilo que quieras el día de hoy. La hermana está sudadita ya con el pescado. Vamos a entrevistar acá a la hermanita. Usted hable de una hermana, no se desconcentre. No se desconcentre. Hermana, sube el nombre. Está comiendo, también está comiendo. Hermana, sube el nombre, hermanita. Mi nombre es Magdalena Torres Guerra, del Distrito Misionero de San Miguel de Cajamarca. Muy bien, San Miguel de Cajamarca, hermanita. Está rico el pescadito, ¿nos puede invitar un hito? Claro, a ver, acá está para invitarle a usted. Allá un hito, oye, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Para que usted comparta. Sí, sí, pero está quemando, hermana, pero no sea mala. Ahí está, ahí está. Muy bien, gracias, gracias automático. Ahí está uva, muy bien, echen de todo. Hermanita, estamos en la descripción, dilo que quieras. Puede decir algo, lo que usted quiera, una queja, no sé, lo que usted quiera. Decirles que el campamento ha estado muy bonito y yo quisiera que para incentivar a los jóvenes sigamos realizando más campamentos porque todos nos desestresamos de una forma muy buena, nos motivamos tanto espiritualmente y también de las cosas materiales nos desestresamos. Entonces, hermanos, yo quisiera un campamento así similar a este con sus plantas, sus árboles, porque a veces cuando se hace en la playa, ¿no?, nos quema demasiado el sol, más que cuando somos cajamarquinos, ¿no?, el sol nos quema demasiado. Y les agradezco y que los que han organizado este campamento que yo los siga bendiciendo. Saludos especiales para nuestro presidente de jóvenes, nuestro pastor Carlos Requejo. Muy bien, esa sí, siempre es una bromita, ¿no?, porque hoy día parecía una manzana chilenita, ¿no?, que estaba rojita, parecía manzana chilenita. No me molesto por lo que me diga, pero yo estoy contenta, estoy feliz. No quisiera regresar del campamento a mi casa. Ajá, claro, porque ya le vayan a pegar seguro. Vamos por acá. Vamos. Muchas gracias, hermana, por el pescado.